Afiliados y simpatizantes de las ramas sanitarias de UGT, Comisiones Obreras y CSIF, se han concentrado esta mañana a las puertas del Hospital Comarcal de Río Tinto para exigir que se renueven todos los contratos de profesionales sanitarios realizados para combatir la pandemia de COVID-19, además de exigir más contrataciones de mayor duración y estabilidad laboral. Esta concentración forma parte de un calendario confeccionado por los sindicatos que repetirán cada jueves en distintos centros sanitarios de la provincia onubense. A la concentración han asistido responsables de sanidad de los tres sindicatos onubenses, Jesús Tormo de UGT, Juan José Rodríguez de Comisiones Obreras y Cesario Cercadillo de CSIF, quienes portaban pancartas reivindicativas en las que se podía leer, no sobra nadie en la sanidad pública, por nuestros derechos y por el empleo y la calidad de los servicios sanitarios públicos, no a los recortes de personal en el SAS. El secretario del sector de salud y dependencias de la UGT de Huelva, Jesús Tormo, no entiende cómo por un lado se les aplaude y dan palmadas en las espaldas cuando en realidad lo que están haciendo es despedir a trabajadores y no pagarles lo que verdaderamente les corresponde. Bueno, como veis, hoy volvemos a concentrarnos aquí, en esta ocasión en el Hospital de Minas de Río Tinto, del área sanitaria norte de Huelva, para reivindicar y para exigir al SAS que no despida a los más de 8.000 trabajadores que ha despedido a primeros de mes en toda Andalucía, muchos de ellos aquí en Huelva. Máxime cuando se está produciendo una situación de salida de la pandemia donde hay un montón de gente en listas de espera que no se ha podido atender, ni en atención primaria donde hay muchos programas parados y ni en la atención hospitalaria donde las listas de espera han aumentado como consecuencia de que no se ha podido atender a la gente como deberíamos durante la pandemia al fin de evitar los contagios y lo que hay es precisamente la necesidad de contratar más gente. Necesitamos más contratos de más larga duración y más estables con el fin de que el sistema sanitario público se fortalezca y no se debilite que es lo que está consiguiendo el señor consejero de salud. Por otra parte estamos reivindicando también la desvergüenza de la consejería que está admitiendo que el SAS les robe a los trabajadores el del complemento de rendimiento profesional. Un complemento que estábamos exigiendo que durante el año 2020 que no se pueden hacer evaluaciones de rendimiento ni de la actividad puesto que ha sido totalmente una situación totalmente distinta de la normalidad y estamos exigiendo que en el año 2020 se nos pague el 100% de las retribuciones que figuran en nuestro listado y lejos de eso la consejería ha pagado en muchísimos casos incluso ha descontado de las nóminas de este complemento de rendimiento incluso más del 40% de la retribución que corresponde al año 2020 es decir por un lado nos estaban dando aplausos y dando palmaditas en la espalda tanto la consejería como como en el conjunto del sistema público del gobierno cuando en realidad lo que está ocurriendo es que a los trabajadores se les está pagando de menos es de un robo a mano armada que no vamos a tolerar y que no queremos tolerar las organizaciones sindicales ni tienen que tolerar a los trabajadores las trabajadoras del sistema público por tanto vamos a seguir reivindicando que las cosas se hagan bien aquí en huelva hay un déficit sanitario enorme hay muchísimos profesionales que se forman aquí en distintas especialidades y que al final se van hay que constituir una mesa de trabajo para que los gobiernos tomen decisiones y que efectivamente la gente que formamos se quede hay que tomar decisiones para que la sanidad en huelva sea lo que debe de ser no tenemos por qué estar dependiendo de otras provincias tiene que fortalecerse el sistema público sanitario en huelva necesitamos más especialistas ya que tomar medidas y se tienen que poner de acuerdo a los gobiernos estatal y autonómico para que sea posible que huelva tenga la sanidad que merecemos los onubenses por su parte el responsable del sector de sanidad del cesife en huelva cesario cercadillo tampoco entiende que se castigue de esta manera a unos profesionales que han dado el 200 por ciento en la lucha contra la cob y 19 en principio estamos aquí como protesta por el recorte y el despido de 8.000 trabajadores que fueron contratados para como refuerzo de kobe durante la pandemia y digamos el 31 octubre fueron despedidos y digamos no se le ha renovado dicho contrato es triste que estemos en esta situación no se haya aprovechado las circunstancias para reforzar las plantillas de los hospitales de a de por sí que estaban infradotadas desde hace mucho tiempo en la provincia de huelva y se haya despedido a estos trabajadores que son esenciales para dar una calidad en a digamos a todos los usuarios de esta zona no entonces lamentamos este despido pero no es más el sas no tiene bastante castigo con despedir estos mil trabajadores que con coincidiendo con fecha de finalización de contrato se ha pagado un complemento de rendimiento profesional una parte que quedaba y digamos de esa nómina se ha sustraído un 40 por ciento de lo que tienen que cobrar con lo cual yo no entiendo unos profesionales que han dado todo durante la pandemia han dado todo al 200 por ciento que hayan hecho esto que se les dijo que eran unos héroes que a día de hoy se haya castigado con el despido y con el recorte en sus nóminas entendemos que digamos que la política sanitaria debe de dar un giro tremendo a día de hoy porque no se entiende que esto esté sucediendo en estos momentos además como estamos viendo que las cifras de kobe vuelven a subir con lo cual es entendible y le pedimos ahora mismo a la administración que reconsidere el despido de estos 8.000 trabajadores y los vuelva a contratar en la misma línea se ha manifestado el secretario general de sanidad y sectores sociosanitarios de comisiones obreras en huelva juan josé rodríguez quien considera que las plantillas siguen siendo necesarias más aún teniendo en cuenta el déficit histórico estructural de las plantillas de los centros sonubenses pues nada por tercer día consecutivo nos estamos concentrando aquí en esta ocasión en el hospital de río tinto para exigir al servicio andaluz de salud que renueve la totalidad de los contratos que terminaron el 31 de octubre de un total de aproximadamente unos 1300 que hay en la provincia de huelva en esa situación se han dejado de renovar en torno a unos 500 y eso viene a suponer una cifra bastante alta en torno al 8 por ciento de lo que es la plantilla de todos los centros del sas de la provincia de huelva hay que señalar también que no todos esos contratos eran refuerzos covid-19 sino que eran nombramientos que constituían puestos estructurales de plantilla es decir la excusa de que como ha pasado la pandemia ya no hacen falta estos trabajadores y trabajadoras no es no es cierta y se está produciendo aparte de la no renovación de esos refuerzos un recorte en cubriento encubierto de las plantillas nosotros consideramos que esa plantilla sigue siendo necesaria máximo teniendo en cuenta que había un déficit histórico estructural en las plantillas de nuestro centro que esos contratos de refuerzo vinieron a paliar en cierta medida y por lo tanto consideramos que su no renovación vuelve nos devuelve de nuevo a situaciones en las que las plantillas de nuestro centro son insuficientes es una medida completamente y totalmente economicista que además incumple los compromisos del propio presidente de la junta que públicamente vino a decirnos que se iban a renovar todos esos contratos comisiones obreras va a seguir movilizándose para conseguir revertir esta situación y vamos a seguir con las concentraciones no descartando otras medidas de mayor calado según las estimaciones realizadas por los sindicatos el recorte podría afectar alrededor de medio millar de personas en la provincia de huelva contratadas como refuerzo de kobe 19 así como a otras seleccionadas para ocupar puestos estructurales de 1.350 trabajadores contratados tan sólo se habrían renovado 800 nombramientos además el sistema público de salud en la provincia vería mermada su capacidad al rededor de un 8 por ciento ¡Gracias por ver el video!